Muchas veces no se entiende No te rindas, no pares, no digas que no puedes Aún no es tarde, el sol sigue brillando Mañana verás que todo es mejor La mejor historia que hay para tu vida No está escrita, aún viene el camino Por eso te digo, abraza la vida El pasado es el pasado, debes olvidarlo No te rindas, no pares, no digas que no puedes Aún no es tarde, el sol sigue brillando Mañana verás que todo es mejor La mejor historia que hay para tu vida No está escrita, aún viene el camino Por eso te digo, abraza la vida No te rindas, no pares, no digas que no puedes Aún no es tarde, el sol sigue brillando Mañana verás que todo es mejor Mira que la mejor historia que hay para tu vida No está escrita, aún viene el camino Por eso te digo, abraza la vida No está escrita, aún viene el camino Gracias por ver el video.